El ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, confirmó que España formará parte del grupo de contacto que quiere impulsar la Unión Europea para facilitar el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición a fin de lograr una salida negociada la que vive la crisis del país. A su llegada a un Consejo de Ministros Comunitarios de Exteriores, Borrell aseguró que de hacer algo seguro que se contará con la participación española, aunque precisó que hay muchos países interesados en participar, explicó que España es una de las naciones que ha impulsado la creación de este grupo de contacto manifestando su preocupación por la situación con Venezuela.